Póngame la graf por favor atrás. A ver muchachos, vean por favor en la que estamos. Lo decía la Mervi al inicio cuando arrancó el programa, lo importante de la visa waiver, porque no todos los países tienen la visa waiver para tener esta visa, hay que cumplir un cierto reglamento. Y tú tienes la posibilidad de sacar un pasaje y en 72 horas tener tu visa para entrar a Estados Unidos por 3 meses. Bueno, esto escaló, el hombre más rico del mundo se metió. Y lo más, pide tomar medidas por ladrones chilenos que llegan a Estados Unidos con visa waiver para robar casas, para robar casas. Nos vamos a meter de eso a la vuelta porque voy con el Marketplace de Sin Filtro. Muchachos, para que se preparen, estamos día jueves, terminando la semana. Hello Moto, Motorola y Pantone dan vida al Pitch Fast, el color del año 2024, disponible para el modelo Razer 40 Ultra. Entre la pantalla externa más grande de diseño plegable y compacto, cámara con Flex View, cargador Turbo Power incluido y toda la velocidad de la tecnología 5G. Compra el tuyo en Motorola.cl o visita la tienda Moto Store en Mall Plaza Vespucio y elige el Motorola que mejor represente tu personalidad, en colores vibrantes y de última moda. Motorola, una verdadera joya que tienes que tener sí o sí. ¿Qué más tenemos para cita? Póngame música, por favor. El secreto de los que sonríen por las mañanas no es el desayuno milagroso que vieron en TikTok. No, no, no. Solo necesitas comenzar el día con un sabor que te haga sonreír. Nuevas cápsulas Talking Blues son dulces sabores. Cappuccino Classic, Cappuccino Vainilla, Chai Latte, cápsulas Marley Coffee, Talking Blues, el secreto de las mañanas felices, compatibles con máquinas Dolce Gusto. Encuéntralo en supermercados y punto Marley Coffee. Más información en marleycoffee.cl Tienes millas aéreas acumuladas y no tienes intención de usarlas. Tienes gastos extras y necesitas dinero. En Cammie Millas te van a comprar tus millas al mejor precio del mercado. No esperes más. Entra hoy a camemillas.cl y véndelas antes de que la compañía aérea las elimine. Cammie Millas, 10 años liderando el mercado de las millas en Chile. Y recuerda seguir a Cammie Millas en todas sus redes sociales. ¿Necesitas importar o exportar desde cualquier parte del mundo? LIA Global está aquí para ayudarte desde la búsqueda de un producto hasta la entrega en tu bodega buscando siempre la mejor opción y rentabilidad para tu negocio. Asesoría, agenciamiento donero, logística y transporte, distribución y seguro de carga. LIA Global, la solución logística que estás buscando para tus operaciones internacionales. www.liaglobal.cl Un saludo a Margarita. Y la especialidad de la casa. Las personas son el corazón de tu organización. Y si quieres impulsar el éxito de tu equipo de trabajo, tienes que conocer PeopleWork, la herramienta digital para la gestión de personas que involucra a todos tus colaboradores en el proceso de organización. Conoce los módulos del control de tiempo, firma digital, portal del colaborador y mucho más. Simplifica tus procesos del área de gestión de personas y optimiza las tareas diarias. Conoce más en PeopleWork.cl A ver, tenemos Visa Waiver. Ah, pusimos Visa Waiver. ¿Me la vas a cambiar? A ver, ¿por qué? ¿Qué vas a poner? Mismo contexto. Relaciones internacionales. Ya lo anticipaba Johannes Kaiser. Seis puntos clave de la polémica ley contra el fascismo que acabaría con la oposición de Venezuela. En medio de cuestionamientos por las denuncias de la oposición venezolana de un bloqueo de cara a las elecciones presidenciales de julio, el régimen de Nicolás Maduro enfrenta una nueva polémica después de la aprobación del proyecto Ley contra el Fascismo, impulsada por el mandatario, el cual podría incluso proscribir a la oposición. La Ley contra el Fascismo y el Neofascismo y Expresiones Civiles fue aprobada el martes por la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo. La iniciativa consta de cuatro capítulos y treinta artículos y define al fascismo y al neofascismo como métodos de violencia de acción política. Natalia, ¿qué le parece esta noticia? Primero decir que yo con Maduro no tengo nada que ver. Nosotros somos socialistas y lo que es Maduro es un régimen autoritario que mantiene el sistema neoliberal en términos económicos. Entonces, no nos relacionen porque en realidad la falsa estatización de las industrias es que dejó todavía muchas empresas que son privadas y llevándose el petróleo, que es una de las grandes riquezas y que es eso también lo que produce el hambre en Venezuela. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo en que el sistema neoliberal en Venezuela continúa. Estoy completamente de acuerdo que es un sistema tremendamente autoritario y eso es lo que mantiene el hambre. Pero quiero ir más allá incluso. Quiero decir que estas denominaciones del fascismo solamente impiden que la organización y los problemas de las y los trabajadores sean los que se pongan al centro. O sea, cuando la candidatura de Boric versus Kass nos decían, viene el fascismo, viene el fascismo. Bueno, voté por Boric, nosotros anulamos esa votación. Y duramente hemos criticado a este gobierno por abandonar por completo la agenda con la que llegó. O sea, en Antofagasta, por ejemplo, tenemos que gobierno feminista no es. Tenemos que gobierno ecologista no es. La delegada presidencial del Partido Socialista, Karen Berens, junto con sus seremis, aprobó un proyecto minero, Comahue, a 4 kilómetros de una reserva nacional, a 22 kilómetros del centro de la ciudad. Entonces, cuando hace unos días Axel Kaiser decía acá, queremos más permisología para los proyectos, para hacer avanzar la economía y el progreso. En realidad, nosotros en una zona de sacrificio sabemos, sabemos que eso implica mayor contaminación, mayor cáncer y que es lo que vivimos en una comuna que es una zona de sacrificio. Emanuel, ¿quieres decir algo, no? Coincido totalmente. Nosotros en la Argentina con este gobierno liberal, nuestro principal referente es Nicolás Maduro, con su actitud pro-mercado y ultra-mega capitalista. Pero por supuesto que este gobierno no es de los trabajadores ni es feminista. Como fue que dijiste, este gobierno feminista no es claro porque es un gobierno de izquierda. Y según todos los índices de absolutamente todas las organizaciones, como por ejemplo incluso la ONU, en los países donde gobierna la izquierda, la mujer tiene menos inserción en el mercado laboral, tiene menos inserción en la educación y tiene menos inserción en la política. Esto no lo digo yo, lo dice la ONU, no es una organización de la extrema derecha. Entonces, por supuesto, de ahí tengo que coincidir lo de Maduro era sarcástico, por cierto. Oye, y eso es lo que está haciendo mi ley en Argentina, disculpa, porque ha despedido al sector público y ha atacado al sector más feminizado como son las trabajadoras de la educación, de la salud y el sector público. Y ahí, donde está apenas el 1% del gasto del sector público y del Estado, y no en la deuda que tienen con el FMI, que se fuga todo el PIB, es donde están atacando. Entonces, quieren las dos cosas, empobrecer, empobrecer y seguir pagando la deuda externa. No, 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 a hombres y mujeres que no iban a la pega, ¿cuál es el problema? No, exactamente, y hubo casos escandalosos de, por ejemplo, una funcionaria del Ministerio de la Justicia que hacía 12 años que estaba de licencia y nosotros le estábamos pagando el sol, 12 años. Y hay que entender una cosa que es fundamental, el Estado no provee, no son trabajadores de Estado, son una manga de parásitos, una manga de ñoquis bien expulsados. Los que proveen son justamente los que generan riqueza, son justamente los que el izquierdo tanto odian las corporaciones, las empresas que generan trabajo, producen riqueza, y de eso se financia el Estado, porque el Estado lo financiamos nosotros, con la que nos ganamos sin buena ley. No echaron a ninguna mujer trabajadora de nada, estamos sacándonos de encima a los ñoquis, a los parásitos que venimos manteniendo hace años. Y por lo demás, Venezuela, me van a disculpar, pero Venezuela estatizó hasta el gato en su momento, hasta el gato, o sea, la agricultura, la industria manufacturera de cuero, todo fue estatizado. Para los empresarios nacionales, para los empresarios nacionales. No, ¿qué empresarios nacionales se lo metieron al bolsillo del Partido Socialista y Comunista venezolano? Empresarios nacionales, empresarios nacionales, nunca gestión del ágil los trabajadores. Mire, yo le voy a decir una cosa, el problema con usted es que siempre que la cosa no funciona, no fue socialismo. No fue verdadero socialismo. Entonces, ahora resulta que Maduro está al nivel de Milton Friedman. O sea, Maduro sigue las recetas de Milton Friedman, de los Chicago Boys. ¿De qué me está hablando? Tú me dices que las empresas nacionales en Venezuela fueron gestionadas por sus trabajadores, no, no fueron. Son deshonestos intelectualmente. Este, el tema fundamental es que desde la izquierda efectivamente existen dos modelos de gestión empresarial. Uno que es centralizado estatal y el otro es el que se utilizó en el norte de España con los anarquistas. ¿Ok? Usted puede decirme efectivamente que este no es el modelo anarquista de gestión empresarial. De acuerdo, pero no me diga que el modelo de gestión centralizado estatal es de derechas o liberal. Por lo que seamos honestos intelectualmente, una vez. Sí, bueno, puede decir que el liberalismo, no hay liberales no siendo liberales, eso está claro. Todos los sectores políticos también dejen claro de que el régimen de Nicolás Maduro es un régimen dictatorial. No es. Es un dictador y acá todos los sectores políticos lo van a hacer. Es un tirano, es un dictador y eso no tiene que tener toda la lectura. Yo he conversado con muchos sectores políticos y para que la gente sepa en su casa, uno desde la independencia, yo pertenezco a la bancada del Partido Liberal y también pensamos lo mismo. Muchos de los que están acá pensamos que Maduro es un dictador, pero pasa muchas veces que otros no piensan eso. Entonces, hoy día, cuando tenemos muchos venezolanos, yo tengo muchos seguidores en Instagram que son venezolanos y que agradecen cuando uno tiene este discurso porque ya han venido acá arrancando muchos de ellos de un régimen de hambruna, de delincuencia, de quemen organizados, con todo lo que sabemos que está pasando en Chile. Entonces, hoy día hay que ser claro y partir de esa base de que Maduro es un dictador. Y contra esa gente nadie tiene nada. El problema es que nosotros, en vez de controlar la frontera, que no se nos metieron también criminales, abrimos las puertas al que viniera y el resultado ha sido que está muriendo gente. ¿Por qué? Por nuestra falta de responsabilidad a la hora también de separar la paja del trigo. Acá, sin frontera cerrada, sin frontera cerrada. No, sin frontera cerrada. Pero si no, solamente acá tenemos años de que las puertas están abiertas y uno se se ha ocupado otro. Si no son dos gobiernos, son tres gobiernos los que ya tienen la frontera abierta. Tiene Bachelet 1, o Bachelet 2, disculpen, Piñera 2 y Boric. Si nosotros ya llevamos prácticamente 10 años con la frontera completamente desprotegida y abierta. Al narco, al tráfico de personas, a los asesinos, al tráfico de armas, a todos. Pero mira, Bachelet, primero yo quiero respaldar lo que ha dicho mi colega Videla, porque esto es una dictadura. Es más, hemos planteado varios, que si se comprueba la acción del gobierno de Maduro en el secuestro y asesinato del exteniente Ojeda, Chile debería romper relaciones con Venezuela. Lo hemos dicho públicamente y creo que varios compartimos eso. Varios colombianos afirman que Maduro mandó a matar a Ojeda en Chile en una cacería de opositores. A eso te digo, y yo creo que en eso debería haber un avance. Y ahora quiero partear lo que decía también Johannes en el sentido... Si usted hablar alemán lo tendrían condenado a cerrado. Nosotros estamos viendo hoy día juntos, porque estamos en la comisión de ciencia ambos, inteligencia artificial. La verdad es que cuesta entender la indecisión política que tiene el país de existiendo inteligencia artificial, de existiendo hoy día sistemas de cámaras que son operadas por la inteligencia artificial. Que en países como Estados Unidos, con más de 360 millones de habitantes, en la propia China, con más de 1.400 millones de habitantes, esos sistemas de vigilancia asociados a inteligencia artificial permiten identificar y saber en tiempo real cuál es tu actividad. Entonces cuesta entender, es instantáneo, yo he estado ahí... ¿Autoritario, dije? Sí, China es autoritario y yo creo que Chile, con la situación que está creciendo hoy día... ¿Autoritario, linda? Lo que falta es la decisión política de querer protegerla. Yo en eso creo que hay una barrera ideológica en este gobierno, que es la misma barrera ideológica que enfrentamos cuando comenzamos el año 2022 a discutir los proyectos de seguridad y la gente del gobierno, que están un poco más a la derecha de lo que plantea Natalia, por cierto. Esa izquierda. Ellos creían que el crimen organizado, quienes estaban en el crimen organizado, eran víctimas de un sistema social, neoliberal, extractivista y por tanto eran víctimas. No, pero por eso te digo, esa pelotudez de insistir en eso, es lo que tienen las fronteras abiertas, entonces hay que decirlo con esa claridad. Y eso este gobierno lo tiene que cambiar, porque si no lo cambia, acuérdense lo que les digo, en octubre la paliza que va a recibir el mundo de la izquierda y también de la centro-izquierda, por no enfrentar el sistema de seguridad, va a ser brutal. Si lo que dice Luque es eso, te fijas, tú has puesto el énfasis en eso. ¿Usted quiere hacer cuándo se vienen a la oposición? Muy breve, muy breve, solamente... El diputado Videl hace rato viene viendo militares. Esperate, hace rato usted viene viendo militares. Pues vente para acá, al gobierno. Y yo gané de testigo, muchos diputados hemos solicitado militares en frontera, yo he estado cuatro veces, tanto en Arica, en Antofagasta, visitando, y fíjate que una de las veces que fui, los militares ni siquiera tenían un lugar para poder hacer sus necesidades. Es muy cierto. Entonces, no tienen las condiciones para resguardar los puntos frontalizos, por lo tanto yo me sumo a lo que dice el diputado Aedo respecto a un tema ideológico. Tenemos que dejar de lado eso, hoy día es defender la gente que quiere tranquilidad, defender la gente que quiere paz, o si no, finalmente vamos a terminar en países como Venezuela, o países como Perú, o como otros países que ya la delincuencia tiene límites. Pero vamos a estar dispuestos a utilizar la fuerza, vamos a estar dispuestos. ¿Por qué esta es una pregunta que tiene que responder el sistema político completo? Todos nosotros que estamos... ¿Estamos dispuestos a utilizar la fuerza para impedir que personas ingresen de manera ilegal al país, sí o no? A ver, repíteme la pregunta y a la Cámara 2 para Mariela. La pregunta es, ¿vamos a estar dispuestos a utilizar la fuerza para impedir que personas ingresen de manera ilegal a nuestro país, sí o no? No, yo personalmente sí estoy dispuesto. Creo que hay muchos más que están dispuestos por un instinto de autoconservación que en este momento se está despertando. Pero también ahí, y en el marco de eso vamos a tener que hacernos la siguiente pregunta. ¿Vamos a estar dispuestos a detener a las personas que se encuentran ilegalmente en nuestro país y mantenerlas detenidas hasta el momento en que abandonen libremente o expulsadas el país? ¿Sí o no? ¿Estamos dispuestos a gastarnos la plata y generar la infraestructura para ello? ¿Sí o no? ¿Vamos a reclutar más concriptos? ¿Sí o no? ¿Vamos a reclutar más carabineros? ¿Sí o no? ¿Vamos a generar más espacio carcelario? ¿Sí o no? Y al final, señora, señor, usted va a decidir sobre el sí y el no. Porque van a haber opciones políticas que tienen que articularse de aquí a dos años más. Lamentablemente yo no creo que este gobierno entre en esa lógica, aunque han ido evolucionando. Pero no van a alcanzar a entrar en esa lógica muy lento. Y usted, señora, señor, va a tener que decidir si en un futuro usted quiere que recuperemos el país o no. Y tengo que hacer un pequeño capítulo. Chile no necesitaba cámaras de seguridad en todos lados con identificación facial, conexión a los bancos, etcétera, etcétera, para ser un país pacífico hace 15 años atrás. No lo necesitaba porque nosotros apretábamos al delincuente, castigábamos al malo y, bueno, y al bueno le permitíamos conservar lo suyo. No puede ser que el precio a pagar por la seguridad sea la libertad de usted, señora, señor, de que el Estado sepa todo lo que usted hace. El Estado tiene que ser transparente. Usted, ciudadano, es el patrón del Estado. El Estado le debe cuentas a usted, no usted al Estado. Muchachos, ¿qué hay que responder, Eric? Sí, yo quiero responder muy rápido, o sea, Johannes, te estaba escuchando con atención y iba súper bien hasta que caíste en el buenismo. ¿Cuál? ¿Por qué? El buenismo, porque me parece que... Yo, espérese, Johannes en el buenismo. En el buenismo. ¿Cuál buenismo? En el buenismo casi mansísimo. ¿Por qué? Se puso ñuñoíno, dice usted. Sí, le bajó como candidato ñuñoa, digamos. Porque, Johannes, lo que tú me dijiste ahora recién a la gente, que hace 15 años esto era una delincuencia distinta, pero es evidente. Si hoy día lo que tienes es crimen organizado. Hoy día es tren de aragua. Hoy día es otro tipo de crimen. Es un crimen que hoy día paga para que te asesinen. Y para eso necesitas controlar a los honestos. Necesitas controlar a todos. ¿A todos? A todos. Porque hoy día, por eso te di el ejemplo, Puyo, Johannes. ¿Y el Estado no es un peligro para todos? Hoy día, todos, tienes que controlar el sistema político, tienes que controlar la fiscalía. Di el ejemplo recién de lo que pasa en Los Ángeles, los fiscales apoyando al narcotráfico. Tienes que apoyar también y controlar a tus instituciones policiales. Por eso también necesitas una ley de inteligencia. Porque si no lo hace, Puyo, Johannes, entonces ese crimen organizado penetra en todas las instituciones. Si en Chile llegase un gobierno, llegase un gobierno como el de Maduro, fuese electo, elegimos a Gabriel Boric, pero por una casualidad no elegimos a Jadué. Por él se dio Jadué. Y si Chile elige a un Jadué, y tiene toda esta infraestructura que permite controlar a todos ciudadanos en todo momento y en todo lugar. Bueno, si mi abuelita bailase roca no, también sería distinto. No, 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 no me cuente, cuento. Yo no quiero, mire, 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 colega, si usted quiere vivir en China, se puede mover a China. Chile tomó una decisión tremendamente sabia. No quiero vivir en China. El año 2022, Johannes, el año 2022 se le ofreció a este país un proyecto constitucional que yo voté rechazo. Y lo dije en abril del 2022 que yo votaba rechazo. Me dijeron que estaba loco porque la democracia cristiana en su conjunto dijo, no me echaron. Pero yo voté rechazo. Y voté rechazo y lo dije con mucha claridad y lo vuelvo a decir acá. Porque ese proyecto constitucional, entre otras cosas, consagraba la autonomía territorial. Imagínate lo que significaba la autonomía territorial en la provincia de Arauz con la Arauzcanía. Con el crimen organizado que yo he dado, los que tenían las armas y el control iban a mandar en esos territorios. Por eso voté rechazo. ¿Y por qué lo recuerdo ahora, Johannes? Porque el pueblo de Chile, de manera sabia, con el voto obligatorio, no el voto clientelar que recibía tortas antes. Con el voto obligatorio, 63% rechazó ese texto que era un mal texto. Y en la región del Bío Bío, que toda la vida tenía una imagen de ser una región de centro izquierda, el 70% rechazó ese mal texto constitucional que consagraba esa autonomía. Entonces, yo lo que te quiero decir con esto, pues, Johannes, es que tiene que ver con que la gente hoy día no permitiría, hoy día con el voto obligatorio, un gobierno de Maduro bajo ni una circunstancia. Bueno, pues, puede ser, pero, pero, a ver, Eric, Eric, lo que sucede es lo siguiente. Cuando tú tienes la infraestructura instalada al servicio del poder, el poder se hace ilimitado. Entonces, una cosa, nosotros no tenemos un problema para identificar a los delincuentes. Sí, sí, güey. No lo tenemos, porque lo que nosotros tenemos, Eric, son delincuentes con 100 detenciones, 120 detenciones y sin condenas. Nosotros sabemos, la policía en Chile, si no fuese porque tenemos las fronteras abiertas, la policía en Chile conoce exactamente a sus clientes. Pero nosotros, en vez de controlar a los delincuentes, le decimos a la gente, y esto es una, esta es una operación que me parece infame, le decimos a la gente honesta, los vamos a controlar a todos, a todos, a la señora Juanita, a todos. Los queremos tener a todos bajo la bota del Estado. ¿Por qué? Porque nosotros, los mismos que dejan libre a los delincuentes, los mismos que no persiguen a los delincuentes, los mismos que aman a los delincuentes, los mismos, los mismos, dicen entonces, ¿sabe qué más? Pero ahora sacrifique su libertad. Yo les voy a decir una cosa, por la libertad se muere. Se muere por la libertad, se va a la guerra por la libertad. Se va a la guerra por la libertad. No se sacrifica por un poco de seguridad. Ya, entonces los gringos están... Muchachos, muchachos, ya. Los gringos están absolutamente... A ver, Andrés, a ver, Andrés. Sí, yo quiero responderle a ellos algunas cosas, sobre todo algunas preguntas que dejó... Eso es O'Higgins, eso es Carrera, eso es Jefferson, esos son los que crearon el mundo libre. Versión O'Higgins, esos son los que crearon el mundo libre. Respondiéndole rápidamente a Yohannes, yo, con respecto al uso de la fuerza en Fronteras, yo no estoy dispuesto, y me declaro en contra, de usar fuerza letal con personas que no representan objetivamente un peligro. Se le detiene, se le tome ese... Exacto, pero no usar fuerza letal. Sí, sí, sí. Estamos de acuerdo que eso fuera con la misma... No, no, es que pareciera que no están de acuerdo, porque se utilizó en términos bastante amplios. Imagínate menores de edad, niños chicos de 3, 4, 5 años. Tampoco estoy de acuerdo con una idea de Yohannes que ha planteado varias veces y que ahora lo hizo en formulación de preguntas, que era hacer estos guetos familiares en la frontera de detener en forma indefinida a la gente, hasta expulsarla. Sí, estoy de acuerdo, y en eso sí yo creo que es una buena idea, y lo he dicho en este mismo programa varias veces, de que tendríamos que avanzar en convenios multilaterales, tanto para la entrega de información, saber quiénes son los que entregan, y para facilitar las expulsiones. Yo creo que la técnica del copamiento, de generar mayor presencia disuasiva en barrios, en fronteras, no es sostenible al mediano-largo plazo. Por lo tanto, la técnica del copamiento puede servir al corto plazo, pero tiene que venir inmediatamente acompañado con una reforma o con una especie de coordinación mejor en los servicios de inteligencia que hoy día son recelosos. Les invito a leer las declaraciones del ex ministro de Defensa, José Antonio Gómez, sobre esta materia, de lo receloso que son las instituciones en la entrega y en la coordinación de información conjunta. ¿Por qué? Porque además, lo que plantea Johan, es que lo plantea como frontera abierta, así como que si la autoridad más o menos no estuviese recordando... O sea, Estados Unidos no puede hacer lo que está pidiendo Johan. Estados Unidos no quiere hacerlo, porque tiene un gobierno como el nuestro. De menor tiempo, pero también tuvo a Trump, y quiso levantar un muro y dijo que lo iba a pagar los mexicanos, y eso no ocurrió. Entonces, se están construyendo castillos de naipes, además de las nubes de él. Y no tiene ningún sentido. Tiene el ejército más fuerte del mundo, tiene una frontera menor que la nuestra, y además tiene muchísimos mayores recursos económicos. Es más, te digo, tiene policía en la frontera y tiene policía migratoria. Lo más inteligente es avanzar en otras metodologías que dicen que hay violencia de discusión. Pero quiero escuchar, antes de seguir con la visa waiver y meterme con eso, quiero escuchar, tengo un diputado y una concejala en Antofagasta, donde están sufriendo la migración, pero así ya están, las cárceles, el 50% son migrantes, está desbordado. Diputado. Sí, bueno, justamente qué bueno que mencionas lo de las cárceles. Llegó a la pena ingresar al Congreso. En varias oportunidades mencioné, incluso hicimos un proyecto de resolución para que se instalaran los inhibidores de señales celulares. Hoy día, justamente, lo vota a favor, Johan Escais. Están debutando eso. Lo importante es que esto se siga realizando, porque hoy día vemos presión por parte de muchos delincuentes del crimen organizado que están al interior de las cárceles. Yo he visitado cárceles en Santiago, he visitado cárceles en el Norte, me junto constantemente con la gendarmería para apoyarlo, porque hoy día es una salida importante que esto se mantenga y que no solamente se instale en Santiago, sino que en Antofagasta, donde es una cárcel concesionada y hay otras bandas. Todos se preocupan del tren de Aragua, pero hay otras bandas también que no conocemos y que operan de igual manera, incluso peor, estafando, extorsionando y operando desde el interior de las cárceles. Respecto a lo que decías tú, claro, hay inmigración que lamentablemente ha llegado muchas veces que son pertenecientes al crimen organizado. La semana pasada, justamente en un medio nacional, dimos cuenta de una casa narco en un sector residencial de Antofagasta, calle Pupín, sector Avenida Brasil, donde incluso extorsionan gente, acuchillan a personas, se han visto extorsiones, y unos relatos que son realmente crueles por parte de los vecinos del sector. Por lo tanto, esto se sigue repitiendo y claramente ha traído, ¿cierto?, la inmigración, lamentablemente... Elis Varela, diputado, no puedo estar más de acuerdo con sus palabras, no puedo estar más de acuerdo con sus palabras, solamente contarle que Nicolás Maduro, que como todos sabemos que es un bruto ignorante que dijo que Jesucristo había multiplicado los penes y no los panes, bueno, ese es Nicolás Maduro, bueno, pero ese imbécil de Nicolás Maduro se afirma ideológicamente en un sujeto fascineroso como Diosdado Cabello, en Vladimir Padrino, que es su jefe de las Fuerzas Armadas, que es un verdadero sicario, y doña Irene Varela, que es la ministra para asuntos penitenciarios. Esa gente desocupó las cárceles de Venezuela, diputado, y los envían a Chile. Cuando Chile, la policía chilena, intenta pedir antecedentes de las personas que están presas, acá, estos venezolanos que llegan, Venezuela no informa nada, ¿por qué? Porque sabe que si informara la verdad, doña Iris Varela tendría que decir no, estaba presa acá, en la cárcel de aquí, en la cárcel de allá. Bueno, pero eso ensuciando a muchos venezolanos que han llegado limpiamente a Vila Chile, decentemente. Ahora bien, ¿informar de qué? Entonces, el problema que tenemos en las fronteras, y con ello concluyo, es que usted no puede tener a las Fuerzas Armadas, como bien dijo el diputado Kayser, de verdaderos choferes de Uber de los migrantes ilegales. Tenemos que tener fuerzas más con capacidad de resolver. El que entró violando nuestra frontera comete un delito, no un asfalto, comete un delito grave. Por lo tanto, debe ser conducido a prisión. Los niños, por supuesto, colega, no pueden ser estigmatizados. Nadie está hablando de acridillarlos. ¿Cómo es una mortalidad? Los padres deben ser conducidos a prisión, y los niños a hogares de menores, pero no podemos permitir que ingresen. Yo quiero emitir un audio, que esto salió en un medio nacional, donde justamente, aparte de mi equipo, le envían un audio diciendo que a mí me iban a tirar bala, porque justamente estábamos denunciando. No, 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 no. Acércalo al microfonso. ¿Qué tal, bola? ¿Cómo estás? Oye, bola, ¿a dónde estás yendo? Oye, bolita, te paso un dato. A vos y a Alvidela y a los que están ahí. Bueno, más que todo, a Alvidela. Decirle que no le ande rondando la muerte, porque se lo van a quebrar a Alvidela. Se va a ganar por su plomazo. Eso lo escuché por ahí. Es un audio que nos vio y tuvimos que salir arrancando de un lugar Porque justamente una banda criminal ¿Esta es una amenaza de muerte directa a ti, diputado? Llegó a un camarógrafo que trabaja conmigo Donde justamente nosotros estábamos en un operativo de la recuperación de unos vehículos Y tuvimos que salir arrancando de ese lugar Porque obviamente nos llegó este audio Donde daba cuenta de que no iban a tirar balas Y justamente estábamos denunciando una banda ¿No lo iban a quebrar? Bueno, ese tipo de amenazas han llegado a otros parlamentarios también También otros parlamentarios han llegado Entonces, por eso te digo, Gonzalo Y la gente que nos está viendo El tema de seguridad es lo número uno Hoy día, de verdad, es complejo lo que está pasando con las extorsiones Donde hoy día la ciudadanía ni siquiera quiere salir a la calle Y muchas veces lugares residenciales Para poder, obviamente, disfrutar en Santiago Centro Lo que está pasando, lo que pasa en la Cofagasta, lo que pasa en Calada Lo que pasa, lo que dice el diputado Videla Es algo que hace tiempo se viene diciendo Y que lo estamos viendo en otros países Y es la gota Y Johanne, yo sé que ustedes saben acción de hoy Y es la gota que va a regresar el vaso Cuando mueran políticos, periodistas, jueces Ya no hay vuelta atrás Y eso ocurre también en Ecuador, por ejemplo Yo creo que acá está justamente el meollo del asunto Si se insiste en la militarización de la frontera como existe ahora El problema es que se abandonan a esas personas que estaban mostrando en la pantalla Que son mujeres, trabajadores, familias Que vienen escapando de la pobreza Que vienen escapando de la pobreza Que vienen escapando de la pobreza Eso no lo sabe usted ¿Tú quieres militares guardando la frontera o no? No, estoy diciendo que no Porque hoy día el problema No, porque hoy día el problema Es que esos militares también tienen facultades de gatillo fácil Con la ley Náin Tratamal Eso no es cierto Tienen facultades de gatillo fácil Ocurrió en Antofagasta La PDI mató a una mujer y la dejó ahí abandonada Los militares No, la PDI Militares de la frontera Pero lo tienen esas facultades Los militares, la PDI, los carabineros Y quiero decir entonces Ellos también son cómplices del crimen organizado Para que el crimen organizado exista Hay complicidad Todos son criminales menos mi partido Lo decías tú hace un rato ¿Hay intereses? Claro que hay intereses En el puerto de San Antonio Que es privado y es de Bonapen Claro que hay intereses metidos Y ahí yo quiero entrar en el debate de fondo Porque dicen Antofagasta está lleno Antofagasta está lleno Bueno, tiene que todo que ver Porque por el puerto de San Antonio Por el puerto de San Antonio Pasa la mayor cantidad de cocaína Desde Latinoamérica a Estados Unidos Bueno, y para que exista narcotráfico entonces Tiene que existir Medianamente serio De las policías, de los empresarios Y del gobierno Yo estoy completamente de acuerdo El problema es que Insistir en la militarización Termina ocurriendo lo que pasa en Rosario En México Ocurrió en Colombia Les dejo una recomendación Una docu-serie Que se llama Circo Narco Y ahí queda bastante claro Que hay complicidad política Hay complicidad policial Y hay complicidad Entonces de los empresarios también Para empujar Para empujar en la frontera A la trata de personas A la trata de blancos Sabes que aquí hay un tema Yo entiendo que puedan haber Cosas y puntos Que podemos discutirlos en profundidad Pero cuando tú empezás a mezclar Peras, manzanas, charquicán Le metí una sandía Y entre medio y un zapallo Hizo un charquicán Lo sacó, lo trajo Le tiró un par de consignas Perdón, pero esto no tiene seriedad Además, ella habla del neoliberalismo Sin entender lo que es el liberalismo Lo que es el capitalismo O sea, me falta que le faltan conceptos Entonces, aquí Si vamos a discutir Discutamos bien Pero no intentemos Hacer una mezcla Que la verdad es que no lleva a ninguna parte Y que el público entero En la casa se perdió Yo me perdí Y, perdón Pero estoy así como con un ahogo Necesito que me traigan un vaso de agua No sé, estoy, pero No puedo Mientras la Mervi se me desahoga Lo quiero dejar aquí Esperemos un poquito Tengo que ir al Marketplace De Sin Filtro Qué programa lindo Que estamos teniendo Venga para acá, muchachos Ay, pasita No me la dejes tan pegada al lente, por favor ¿Qué quieres decir? A la vuelta Ah, ojo A propósito de la delincuencia desatada Ponme ahí Acá atrás mío A propósito de la delincuencia desatada Asaltan y roban celular De la diputada Mayte Orsini En Santiago Centro Uy, uy, uy Yo no sé si está más peligroso El de Hermosilla o el de Orsini Ya, mejor Y yo no sé si está más peligroso